La empresa Gane Buenaventura efectuó la entrega del medio millón de pesos a la persona favorecida luego del sorteo realizado el día anterior en la promoción de Super Astro. El señor Franklin Alegría se convirtió en el cuarto ganador de la promoción de Gane Buenaventura y da agua quien invita a hacer sus apuestas con Super Astro. Luego del sorteo del pasado lunes 21 de abril, la empresa de inversiones del Pacífico S.A. de la marca Gane Buenaventura le hizo entrega de medio millón de pesos. Como de antemano darle gracias a Dios a esta entidad, porque es una entidad que en realidad está beneficiándose de muchas personas con el trabajo y muchas otras oportunidades que da el astro. Pues yo he recibido esto con mucha alegría, de todas maneras cuando me llamaron pensé que era alguna broma algún compañero o alguna amiga por el estilo, pero después cuando vi que era seriedad pues dije me alegré mucho. De todas maneras y pues para mí es un honor y doy gracias a Puesta Unida por este premio que me está dando y pues es una motivación buena para los clientes. Usted puede ser el ganador de otro medio millón de pesos, solo debe enviar formularios no ganadores de Super Astro iguales o mayores a dos mil pesos realizados entre el 21 y el lunes 28 de abril, fecha en la que se efectuará el quinto sorteo. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buenaventura. El informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. El informativo que todo el mundo ve.